Es un día bien especial, estamos celebrando 30 años de vida del colegio en esta ciudad. Somos una red de colegios que están en toda la República Mexicana, que ya tienen más de 60 años de existencia, pero aquí en la ciudad de Nuevo Laredo son 30 años. Entre tantas vicisitudes, tantas dificultades que ha tenido la sociedad, han respondido, han sido fieles muchas familias, y han consolidado los valores y las virtudes en los alumnos. Ese apoyo que hemos tenido también, conjunto o con los papás. Celebramos el 20 aniversario, el 25 y ahora el 30. Se dice muy fácil, pero 30 años compromete muchas vidas, muchas acciones y mucho trabajo de bastantes personas. ¿Actualmente con cuántos alumnos cuentan? Son 583 alumnos, desde preescolar hasta preparatoria. Se les da una formación humana completa, desde las conciencias de los jóvenes y de los niños se les forma. Para que ellos puedan decidir en un momento dado lo que es bueno en lugar de lo que es incorrecto. Y así poder ser una balanza en la sociedad y tener líderes de acción positiva que puedan competir o que puedan demostrar. En la sociedad va a ser un mundo un poquito más fiel, más humano a las cosas que son ya inscritas en el corazón. No hablamos tanto de la religión, sino lo que es lo correcto hacer, aunque sí es un colegio católico y hablamos, claro, de Dios. Bueno, todo el alumnado se encuentra el día de hoy aquí. Alumnos, padres de familia, algunos bienhechores y presidentes de los patronatos anteriores. Gracias. Gracias.